Bueno, yo creo que habrá un debate interesantísimo que tiene que ver... A mí lo que no me gusta es la crispación, estos debates que, en términos generales, estos debates que estamos teniendo siempre, que son muy de las redes sociales, esta crispación permanente en casi todo, ¿no? Se puede hablar de algo muy sencillo, de algo muy complejo. Yo creo que habrá un debate interesante, era la primera vez que teníamos un gobierno con hombres y mujeres de la izquierda transformadora en nuestro país y habla mucho de quienes creen en proyectos de transformación social y trabajan para que haya procesos de transformación social en el ámbito social, en el ámbito institucional, en el gobierno, y siguen apostando por defender proyectos de la transformación social allá donde estén. Y esto, bueno, pues habrá un debate en torno al qué hacer después. Creo que es interesante, creo que da para muchísimo. Bueno, yo lo que creo es que ya está, se abrió el debate, creo que nos hace reflexionar mucho a todos y a todas y que Alberto tomó su decisión y su renuncia.